Capítulo 6 Los obstáculos son desvíos que te llevan en la buena dirección. Capítulo 7 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 20 minutos y mi marido todavía conservaba la calma. Estaba disfrutando del masaje y tuvimos algunas ideas creativas para nuestra nueva casa. La claustrofobia no la abrumaba, más bien se sentía en paz. Cuando llevábamos unos 45 minutos encerrados, fui yo la que empecé a ponerme nerviosa. Pronuncié una plegaria en voz alta. Universo, necesitamos tu ayuda, estamos preparados para salir de aquí. A los pocos minutos oímos al técnico trabajando en la puerta. Poco después la puerta se abrió y vimos que nos habíamos quedado atascados entre el primer y el segundo piso. Tomamos nuestras cosas y saltamos del ascensor a un recibidor lleno de gente que volvía de comer. Nos sentimos aliviados de estar afuera. En ese momento mi marido miró su reloj. Eran la 1.11 pm. Respiramos con de Leite y sabiendo que las secuencias de número 1 son una señal de que el universo te está guiando. Junto con esta experiencia, el universo nos ofreció una preciosa tarea espiritual. Un delicado recordatorio de que los obstáculos son desvíos que van en la buena dirección. Aunque quedarte encerrada en un ascensor con tu marido claustrofóbico durante 45 minutos puede parecer una pesadilla, en realidad fue una bendición. En el taxi había rezado pidiendo un milagro que nos sacara del ciclo de pequeñas discusiones continuas y que me reconectara con mi marido. Y ese día el universo nos encerró en un ascensor hasta que pudimos recuperar nuestro amor y nuestra conexión. Cuando pides guía, el universo puede ofrecerte alguna sorpresa inesperada. A veces las lecciones divinas adquieren formas extrañas. En nuestro caso, quedarnos encerrados en el ascensor me llevó a soltar las pequeñeces y a devolver mis pensamientos al amor, reorientando mi energía hacia mi marido. Cuando se retiró todo lo demás, pudimos realinearnos con lo que es verdad, que es el amor. Esta historia nos recuerda que toda situación puede contemplarse con una poderosa oportunidad de permitir que el universo reoriente nuestro camino. Cuando invocamos el instante santo a través de la oración, nos realineamos con la energía del amor. Entonces nuestra conciencia amorosa se expande y nos hacemos receptivos a una guía que puede indicarnos algo muy diferente de lo que teníamos planeado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en que cualquier cosa hacia la que hayamos sido guiados es exactamente lo que necesitamos. Incluso las situaciones que parecen ser obstáculos en realidad son oportunidades, desvíos que nos llevan en la buena dirección. Confía siempre en la dirección que marca el universo sabiendo que estás siendo guiado hacia el amor. Lección universal. Los obstáculos son desvíos que te llevan en la buena dirección. Un curso de milagros dice, los milagros reorganizan la percepción y te liberan de toda carencia y aislamiento. Practicar el instante santo y adoptar la mentalidad milagrosa es el camino más directo hacia la gracia. Es posible que no siempre se te presente inmediatamente una dirección clara, pero has de saber que estás en la dirección correcta. Esto es crucial para tu paz y felicidad. Cuando sabes y aceptas que hasta los obstáculos más difíciles pueden ser una intervención divina, ahondas tu fe en el universo. Cuando eliges ver que los obstáculos son desvíos que van en la buena dirección, empiezas a encontrar un significado más profundo y crecimiento personal en medio de la incomodidad. Tal vez puedas conectar con un propósito superior, hacer una conexión real con alguien o incluso seguir un camino que reoriente el curso de tu vida en un sentido que acabará siendo positivo y que no hubiera sido posible de otra manera. Con amor podemos transformar todos los obstáculos que percibimos en las mayores lecciones de nuestra vida. A lo largo de mi vida he conocido a muchas personas que han enfrentado heroicamente sus desvíos con una mentalidad milagrosa, cambiando el curso de sus propias vidas y de las vidas de otros. Un poderoso ejemplo de esto es mi querida amiga Chris Carr. Es posible que conozcas a Chris. Es una líder muy conocida en el mundo del crecimiento personal y las prácticas para el bienestar. El día de San Valentín del 2003 a los 31 años le diagnosticaron una forma rara de cáncer de nivel 4. Gracias a una enorme cantidad de práctica espiritual, amor y sabiduría interna, Chris fue capaz de elevarse por encima del temor del mundo y abrazar el amor del universo. Fue capaz de ver este obstáculo que la vida le presentaba como un desvío divino que la llevaba en la buena dirección. El cambio de percepción que ha vivido le ha llevado a sanar su cuerpo holísticamente y hacer una voz de sanación y transformación para las masas. Cada año su temor mengua y cada año está más libre de miedo. Chris sabe que la verdadera curación es liberarse del miedo y que ha venido aquí para compartir esta historia. Ella ama su cuerpo por todo lo que es y ha abrazado este obstáculo que le presenta la vida como la mayor oportunidad de servir y crecer espiritualmente. Chris es mi heroína. ¿Qué pasaría si todos nosotros manifestáramos a nuestra Chris Carr interna? ¿Y si fuéramos capaces de afrontar el miedo con una mentalidad milagrosa reorientándolo hacia el propósito y el amor? ¿Cuán diferente sería el mundo si todos viviéramos así? Esa es mi misión. Guiarte a elegir el amor pase lo que pase, de modo que puedas transformar todos los obstáculos en oportunidades para crecer espiritualmente. La clave para confiar en el plan del universo es soltar todos los resultados. Cuando nos obsesionamos con cómo debería salir algo, desconectamos del flujo de la guía universal. La energía asociada a la mentalidad de los debería es controladora y manipuladora. El universo no se alinea con esa energía y de esa manera cortamos la comunicación y la receptividad. Por otra parte, cuando soltamos el resultado, abrimos nuestra percepción del mundo y nos permitimos ser guiados. Mi antiguo cliente de coaching, Sara, pasó muchos años saliendo de cierto tipo de hombres. El tipo de hombres con el que ella creía que debería estar. Sobre el papel estos tipos tienen todas las credenciales. Buen aspecto, dinero, una fe religiosa compatible y valores compartidos. Ella creía que estaba en el mejor camino para crear una relación a largo plazo y sin embargo, una y otra vez, estas relaciones acababan abruptamente. En cada ocasión su novio parecía acabar la relación sin causa aparente, diciéndole algo de este tipo. No estoy seguro de por qué tengo que acabar esto. Eres genial y eres todo lo que creía que estaba buscando, pero por algún motivo creo que no soy el hombre adecuado para ti. Cuando conocí a Sara, ella tenía 40 años, estaba soltera y se sentía completamente perdida. Vino a mí para realizar sesiones privadas de coaching a fin de arreglar lo que estuviera mal en ella para poder mantener una relación duradera. Después de cuatro meses de tratamiento y tras un pequeño retroceso, en una sesión se puso a llorar diciendo, Gaby, estoy de acuerdo. Durante toda mi vida he estado tratando de atraer el tipo de hombre con los que mi madre quería que estuviera. Mi padre estuvo ausente de mi vida y mi madre me dijo que sería feliz con un hombre católico y triunfador que ganara mucho dinero y proveyera para mí. De modo que he estado obsesionada tratando de encontrar al hombre de los sueños de mi madre. Honré a Sara por estar dispuesta a ver su patrón marcado por el temor. Después compartí con ella que su energía controladora era probablemente el motivo por el que no había podido mantener una relación a largo plazo. Cada uno de los hombres con los que había estado había sentido su temor y su vibración controladora y sabía intuitivamente que no encajaba. Había llegado el momento en que Sara reorganizara su percepción y se realineara con el universo. El primer paso consistió en ayudarla a ver cómo había bloqueado su conexión con la guía universal. Necesitaba hacerle entender que lo que percibía percibía como obstáculos, en realidad eran desvíos que la llevaban en la buena dirección. Mediante sus fracasos racionales, el universo estaba diciéndole que el hombre ideal de su madre no era necesariamente su hombre ideal. También ayudó a Sara a ver que su energía controladora, basada en el miedo que su madre le había inculcado, no era atractiva y hacía que casi cualquier hombre quisiera alejarse de ella. El paso siguiente consistió en ayudar a Sara a liberarse de sus necesidades y expectativas y a entregarse a una guía y una sabiduría más allá de su lógica y de su razón. Era el momento de acudir al universo en busca de ayuda. Le ofrecí una oración para ayudarla a sortar el control y abrazar el flujo. La oración dice, gracias universo por ayudarme a ver más allá de mis limitaciones. Gracias por expandir mis percepciones para que pueda atraer el auténtico amor. Durante más de un mes, Sara recitó esta oración cada día. A medida que pasaban los días, empezó a sentir una profunda sensación de alivio y felicidad. Le encantaba la idea de no estar obligada a tenerlo todo calculado y poder dejar de controlar sus relaciones románticas. La capacidad de Sara de permitir que esta oración reorganizara su energía fue el milagro que había estado esperando. Por primera vez se sintió completa en sí misma sin estar en pareja. Al confiar en que el universo le guardaba las espaldas, Sara se volvió súper atractiva. De repente, todo hombre empezó a pedir cita. Hombres a los que no esperaba resultar atractiva. Estos hombres eran muy distintos del modelo de hombre ideal de su madre, pero le parecían asombrosos. Uno de ellos en particular, Michael, fue muy persistente. A nivel lógico, Michael no le encajaba. No tenía la vida resuelta y a nivel profesional se esforzaba por salir adelante. Además, no era católico. En otras palabras, no tenía ninguna de las características que Sara había buscado anteriormente. Sin embargo, continuó diciendo sí cada vez que él la invitaba a salir. Después de salir con Michael durante unos meses, un día Sara me llamó de repente y me dijo, Gaby, nunca he sido tan feliz en mi vida. Michael hace que me sienta tan segura, tan confiada. Me encanta estar con él. Siento que me ha estado esperando todo este tiempo. Estoy muy contenta de haberme abierto a recibirle. Diez meses después, se comprometieron. Sara tenía razón. Michael la había estado esperando. Y el universo lo sabía. Cada uno de los hombres que habían roto con Sara a lo largo del camino podía haber parecido un obstáculo. Pero en realidad habían sido desvíos que la llevaron a cambiar su energía, a confiar en el universo y a seguir una nueva dirección. Lección universal. El universo hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Deja que la historia de Sara te inspire a soltar por fin cualquier cosa a la que hayas estado aferrándote. ¿De qué manera estás obstaculizando la llegada de tu Michael? Tanto si se trata de una pareja como de un cambio de actividad profesional, de una opción relacionada con tu salud o de un traslado a la otra punta del país. ¿Cómo estás controlando tus experiencias y desalineándote del flujo del universo? Déjame guiarte a realizar el proceso secuencial que ayudó a Sara a ver su obstáculo como un desvío en la dirección adecuada y a permitir que el universo la llevara hacia el amor. Puedes aplicar esta práctica a cualquier área de tu vida y confiar en que el universo te conectará. Primer paso. ¿Está la palabra debería bloqueando tu flujo? ¿De qué manera la palabra debería está co-creando los obstáculos presentes en tu vida? Describe en qué área de tu vida estás enfocándote en los debería y manipulando el resultado. Anota ahora mismo tus debería. Segundo paso. Reza por entregar tus debería y mira el obstáculo con amor en lugar de con miedo. La próxima vez que te quedes atascado en la mentalidad de víctima porque algo no está funcionando de la manera que tienes planeado, simplemente pronuncia esta oración y realíneate con el amor. Gracias universo por ayudarme a ver este obstáculo como una oportunidad. Daré un paso atrás y dejaré que tú me muestres el camino. Esta oración te ofrecerá un modo de superar cada bloqueo. Pon la prueba hoy mismo con algo simple. Tal vez te sientas estresado y abrumado por tu vida laboral. Recita la oración y deja que el universo reorganice tu día. O tal vez estés atascado en un drama familiar y no puedas soltar los resentimientos. Pronuncia la oración y deja que el amor tome las riendas. Deja que esta oración reorganice tu percepción y te llegue más allá de la limitación y la duda. Tercer paso. Entrégalo. Deja tu obstáculo al cuidado del universo a través de esta preciosa meditación. Con ella invoco un grupo de ángeles para que te ayuden con la práctica de la entrega. No importa si crees en los ángeles o no. Lo único que tienes que hacer es dejar que las imágenes de esta meditación representen símbolos de fe que puedan ayudarte a soltar tu necesidad de controlar. Puedes leer las instrucciones que vienen a continuación y hacer la visualización o puedes descargarte el audio de gabyberstein.com barra universe. Siéntate cómodo en el suelo o en una silla con respaldo alto. Cierra los ojos. Lleva los hombros hacia atrás y endereza la columna. Toma una respiración profunda y retene el aire. Seguidamente en la expiración suelta. Toma otra inspiración profunda honrando todo aquello a lo que has estado aferrándote y suéltalo con la expiración. Continúa con las respiraciones largas y profundas durante el resto de la meditación. Imagina que estás cómodamente sentado en un espacio que te gusta. Te encuentras tranquilo. Acomódate en este espacio sabiendo que estás protegido y que recibes apoyo. Ahora tómate un momento para reconocer el área de tu vida que has estado controlando. Permítete apreciar los sentimientos que vayan surgiendo cuando enfocas la atención en esa situación. Honra lo que surja para ti y continúa con la respiración larga y profunda. En el ojo de tu mente empieza a proyectar la visión de una pequeña cesta dorada situada delante de ti. La luz irradia desde el interior de la cesta hacia afuera. Cuando estés preparado pon delicadamente el área de tu vida que has estado controlando dentro de la cesta. Ofrécela y entrégala completamente. Ahora establece la intención de soltar completamente la necesidad de controlar y permite que el universo se haga cargo de la situación. Toma una respiración profunda y honra tu devoción a esta actitud de entrega. Seguidamente busca la visión de un hermoso ángel que se sitúe detrás de ti. El ángel pone sus manos en tu espalda y te confirma que puedes sentirte seguro soltando la necesidad de controlar. A continuación el ángel recoge la cesta y sale volando con ella diciéndote adiós. Has dejado el área de tu vida en la que tienes necesidad de controlar en manos del universo que se está ocupando de ella. Siéntate serenamente durante unos minutos mientras se va asentando esta nueva energía de relajación. A continuación cuando estés preparado abre delicadamente los ojos. Una vez que has practicado esta meditación puedes confiar en que el universo ha escuchado tu llamada. Esta práctica te ayuda a establecer la poderosa intención de soltar tu necesidad de controlar y emprender un nuevo camino. Ahora que has entregado los obstáculos es importante que te abras a cualquier plan que el universo tenga preparado para ti. Es muy probable que el plan sea muy diferente de lo que querías o esperabas. Recuerda que la guía que estás recibiendo te lleva a la dirección correcta aunque al principio te parezca un desvío. Sigue comprometido con esa verdad y te sentirás completamente apoyado. Vamos a recapitular tus pasos. Acepta que los obstáculos son desvíos que te llevan en la buena dirección. Sé honesto con respecto a cómo estás controlando ciertas circunstancias de tu vida. Usa la oración. Gracias universo por ayudarme a ver este obstáculo como una oportunidad. Daré un paso atrás y dejaré que me muestres el camino. Practica la meditación de la guía para que te conduzca al estado de rendición, paciencia y paz. Confiar en que tus obstáculos son desvíos que te llevan en la buena dirección te ayuda a alinearte con el poder del universo y a sentir alivio. En el capítulo 7 te guiaré hacia el siguiente paso importante en el proceso de confiar en el universo. La práctica de la certeza. La certeza estará a tu servicio y te apoyará de maneras que nunca podrías imaginar. Este paso es crucial para tu paz y felicidad.